¡Hola amigos! Estamos en la partida en Desert Que casualmente me ha salido en otra partida diferente ¡No! ¿Por qué? Un rango 93 me chulea así, o sea, no puedo, no puedo Tengo mal el puto teclado, colega ¡Tonto! ¡Tonto! Es que eres tonto ¿Te crees que vas a poder...? Vale, tengo que ponerme cómodo Tengo que ponerme cómodo Cómodo, cómodo, cómodo Bajar el volumen, no lo he bajado Se me ha olvidado Así que admitirlo Se me ha olvidado bajar el volumen Por ahí hay una persona Le doy al control y no va Lo he dicho, en un mes ya tengo ordenador Nuevo Pero es que es totalmente necesario Totalmente necesario ¡Le he dado al de abajo! ¡Denoscope! Vale, llevo 4 kills Tengo que llegar a 40 Queda 12 minutos ¡Hostia, una granada, Pedro! Vale Con cuidadito Toma, cabeza Y con el tonto de mi equipo Allá al lado Pero vamos a ver ¡Equipo, matalo! No lo va a matar Ha muerto ¡Qué malo que es! ¡Qué malo que es! ¡Vamos a ver! ¿Por qué aparezco ahí con ese hombre? ¡Ojo! Muerto Vale Sí, en este capítulo voy a estar muy callado Porque vamos, con el sniper tengo que estar muy concentrado Así que bueno Yo lo recuerdo Si os gustan estos vídeos La W La W Si de verdad os gustan los vídeos Chicos, compartirlo Se agradece muchísimo De verdad Compartirlo Es Es compañero, tío Compartirlo Porque este canal Ayuda mucho Compartirlo Y darle like Y también Si podéis comentar Que eso sí que podéis Cada uno Toma, cabeza Muerta ¿De qué tengo la racha? De... Seis ¡Qué susto cabrón! Vale Hay una persona Ahí arriba Hay que matarlo No me va tan mal Creo yo En la partida esta Eh... Trece Bueno, trece kills No voy tan mal Pero Tampoco voy Muy bien Me han robado Dos kills Dos kills Me han robado He spawneado No he spawneado Reiniciar personaje Vale Se queda pillado Así que nada No pasa nada, chicos Yo Por mí Yo sigo aquí O sea Sí Sí Yo sigo Pues nada, chicos Aquí volvemos otra vez A la misma partida Que espero yo Tenía Pongamos Doce Catorce A lo mejor Quince kills Me han robado dos también Pongamos quince Sé que era un uno Y un dos Un tres Un cuatro Un cinco Por ahí No las tenía contadas Pongamos quince kills Nueve minutos y medio Me quedaban Estoy en la misma partida Ahora quedan siete minutos Eh... Pues eso Que necesito Necesito ya un PC nuevo Ya tengo cero Vuelvo otra vez Desde el comienzo No sé si es el juego Yo creo que esta vez Así el juego Y no el PC Pero vamos Eh... La W Si funciona Mirad Cada vez que se queda Parado mi jugador ¿Vale? El tirón ese El tirón ese Ese tirón Ese tirón Ese tirón No es por mi internet Es por el teclado Ese tirón de mierda Yo sigo andando ¿Vale? Yo corro ¿Vale? Ahora no puedo correr Ahora sí ¿Vale? Ese tirón Ehm... Wow Ese tirón de mierda ¿Vale? Es insoportable No sé Es que no sabéis La gravedad De la mierda Esta del ordenador Pero es que es Putamente increíble Antes iba súper bien Estaba bien Estaba contento Yo iba con mi sniper Pero no Se ha tenido que petar el juego Se me ha ido el juego Bueno, se me ha ido el juego No, no me dejaba reiniciar el juego Y me quedo así Pup, 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 pup Y ya está Que viene Es que solo me pasa a mí Eso Otra kill Que tenía que ser Te doy un no-scope Es que Todo Todo me pasa a mí Mira Que no va pa'lante Que no va pa'lante Que no va O sea No va Lo he dicho Yo creo No quiero llegar a este punto La verdad No quiero llegar a este punto De Cerrar el canal Por decirlo así Durante una temporada Hasta que tenga el ordenador nuevo Todo nuevo Porque Me da mucha pena Y Ahí Me he quedado ahí parado Pero Es que es una pena ¿No veis? Le doy pa'lante No va pa'lante Y a lo mejor me matan A lo mejor Los snipers que me dan Ni me tienen que dar Porque anda a punto mal Y yo Le estoy dando Ahora mismo a la W Pero no va Es que no va Y Me da mucha rabia Y a veces con el control No se agacha tampoco Y el control tampoco funciona bien Y la W Que es una tecla esencial Que no me digas que es la S La S Dime quién usa la S O sea Yo la S no la uso mucho Pero es que es la W Mirad Yo Mira Le voy a dar Le voy a dar a la W Sin amasar a la W Vale Le estoy dando Aún le estoy dando Vale Sigue Comienza a correr Vale Se frena Se para Sigue pa'lante Yo lo sigo dando a la W Todo el rato Yo estoy manteniendo la W Vale Yo sigo dando la W Vale Parece ser que ahora funciona Al comienzo Le ha costado Estoy moviendo el ratón solamente Vale A ver Mira Eh Se para ahí Vale Sigo pa'lante Sigo Yo sigo pa'lante Yo No paro de moverme Yo no me choco Ni nada Nada raro Vale Yo sigo pa'lante No tengo por qué pararme Se ha dejado Ha dejado de correr Pero creo que no hace falta explicarlo más Y me da mucha pena Mirad Aquí Cuando Es que cuando La putada Es cuando comienza a hacer maniobras Cuando comienza a tocar la W Sin tocar la W Le doy pa' hacer Yo que sé A lo mejor me estoy moviendo Empiezo a hacer así Tal Hago así Disparo Esas cosas Son necesarias Esenciales Le estoy dando la W Y se para Son esenciales Se ha parado otra vez Se vuelve a parar Otra vez se para Sigue se está parando Ojo Ahí está Perfecto Deja de correr Venga tonto Y Esas cosas esenciales Que De agilidad Que yo he enseñado En algunos vídeos Yo las necesito hacer Yo las necesito hacer Y necesito moverme Como yo quiera A mi gusto Y este juego Bueno este juego no Este juego Y todos los juegos No funcionan No funcionan Y neces... Es que 8 kills Es que no puedo Así que Yo creo que voy a llegar al punto En este vídeo Sinceramente De Proponerme El no subir Más vídeo Hasta que tenga El nuevo ordenador Me da mucha pena Sinceramente Me da mucha Mucha pena Eh... Pero es que No sé que hacer Como no propongáis Algo En lo que... No sé Es que no me entra En la cabeza El que poder hacer Sinceramente No... No sé O... En vez de no subir vídeo Intentar jugar Grabando algo Hacer un vídeo Que da mucho tiempo Bueno que da mucho tiempo Cuando tenga un vídeo Clip De las pocas cosas Que me salgan Cuando tenga el W mal Y que la casualidad Que salga Que no tenga el W mal En ese momento O sea que Yo me hago una partida A lo mejor esa partida Sale bien Un 50% de la partida Sale como que estoy Andando a normal Y no se me para Y a lo mejor en ese 50% A lo mejor un 10% Salgo haciendo Una jugada guapa Pues la corto Empiezo a cortar Cortar Yo me entretengo Mientras juego Poniéndome mi música Y luego hago un vídeo Pues con cualquier mierda Porque Pero es que si no No se que voy a hacer La verdad No lo se Y me da mucha pena Pero yo creo que De haber dos vídeos O tres a la semana Va a pasar a uno O a lo mejor dos A lo mejor con suerte Pero esto es una pena Así que bueno Voy a dejar ya el vídeo aquí Hoy seguramente Tengáis dos vídeos Hoy mier... Jueves... No Jueves no Eh... Viernes Mañana Hoy es jueves Estoy grabando esto Así que bueno Eh... Lo siento No es porque no quiera Es por necesidad Así que... Adiós No... No... No...